El desarrollo tecnológico ha jugado un papel fundamental en el crecimiento de Durango, así quedó de manifiesto durante la onceava edición de la entrega del Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, que encabezó el gobernador José Rosa Saizpuro Torres. Por lo que esta administración estatal es precursora del avance científico, reconoció Rubén Calderón Luján, secretario de Educación, quien exhortó al gremio a enfocar su productividad para atender las necesidades de la comunidad. Quiero exhortarlos para que el trabajo científico lo orientemos a disminuir las brechas de desigualdad social que existen. Investiguemos para combatir la pobreza, hagamos conocimientos nuevos para abatir la enfermedad, superemos la tecnología para facilitar el desarrollo. El gobierno del estado distingue y se une a este reconocimiento nacional que tiene como objetivo estimular las actividades realizadas sobre la investigación científica y tecnológica de calidad. Aispuro Torres habló sobre la importancia de crear la tecnología necesaria para aprovechar el potencial del estado. Durango tenemos muchas oportunidades, lo que requerimos es que tengamos más innovación, que podamos desarrollar más ciencia y tecnología que permita que esta la pongamos al servicio de las vocaciones que tiene nuestro estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!